El otro día estaba tomando café con un guardia civil, un guardia civil del SEPRONA. El SEPRONA es el Servicio de Protección de la Naturaleza, una parte dentro de la guardia civil aquí en España que se dedica a todo lo que tiene que ver con delitos contra la naturaleza, de cualquier tipo, y en este caso, pues de los animales también. Y me comentaba este guardia que estaban haciendo una patrulla en una zona rural, aquí en Castellón, y les habían llamado porque, por lo visto, habían entrado en una casa unos ladrones, una casa rural, y después de haber entrado como ladrones se habían quedado de vivir en la casa como cupas. Y bueno, hasta ahí todo normal. Y dice, pero es que lo curioso del caso es que el perro que estaba allí de guardia, que era el perro guardián de los propietarios, se había hecho íntimo amigo de los ladrones, de los cupas, y que el juez tenía problemas para discernir si de verdad el perro era del propietario o era de los cupas. Y le digo, oye, ¿que ese perro no sería un husky siberiano? Y dice, sí. Y dice, pues te lo voy a explicar para que lo entiendas. Y esto es lo que me sirve de preámbulo para contaros por qué nunca deberíais tener, la mayoría de vosotros, un husky siberiano. Es un perro muy bonito, vamos a hablar también de sus ventajas, porque también los tiene, pero es un perro que, como os digo, para la gran mayoría, por no decir que yo diría que todos los propietarios, va a ser un perro difícil, un perro problemático, y un perro incluso, en ciertas ocasiones, muy peligroso. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo cuento. Para que no se me enfade nadie, de entrada os voy a comentar alguno de los beneficios, porque también tiene beneficios o ventajas este tipo de perro. De entrada os puedo decir que es un perro precioso, hay que reconocerlo, es un perro muy bonito, es un perro muy similar al lobo, que para mucha gente es un perro muy atractivo, y que llama mucho la atención por el color de sus ojos. Es un perro de ojos azules, aunque os tengo que decir que tener los ojos azules es una putada como un pía, porque a mí si me veis por la calle, yo me voy siempre por el lado de la sombra, no me gusta el sol, no lo soporto, y es un perro que le pasa igual. Pero bueno, hay que reconocer que a mucha gente los ojos azules les gusta, pues mira, es un perro de ojos azules, y con eso triunfa entre muchos propietarios. Es un perro también muy cariñoso, pero al mismo tiempo independiente, que no necesita estar continuamente pegado al propietario, no es un perro de por sí especialmente pesado. Además, es un perro que la gente dice que es un perro económico, porque para el volumen y tamaño que tiene, necesita comer proporcionalmente menos que perros del mismo tamaño o peso. Aunque eso sí, la alimentación debe ser de calidad. Esto pensar que es un perro que ancestralmente, o incluso en la actualidad, se utiliza en carreras de trineos, con lo cual es un perro que está acostumbrado a raciones muy ajustadas. Además, es un perro muy, muy limpio, es un perro muy curioso, y que apenas huele. No es el clásico perro que luego se te queje a la gente, y decir, oye, qué olor más tan desagradable tiene este perro. Hasta ahí, pues bueno, es un perro que ya os digo, pues con independencia del precio, pues es un perro que quien lo quiera pagar, yo no soy muy partidario de comprar perros, prefiero que la gente nos venga a los centros de acogida, porque estamos hasta arriba, y se lleve alguno de los cientos de perros que tenemos, que se lo compre, pero bueno, es comprensible hasta cierto punto. Pero hay una serie de circunstancias por las cuales considero que nunca deberíais tener un Husky. La primera de ellas es que es un perro muy escandaloso, muy, muy escandaloso. Es un perro que, os he dicho antes, que se parece en cierta manera al lobo, pero que ha heredado del lobo muchos caracteres negativos. Entre ellos, el estar continuamente aullando. Si tenéis vecinos cerca de casa, os van a empezar a odiar cosa fina, porque es un perro que aulla, que aulla, que aulla. Hay gente que esto le hace gracia. De hecho, incluso, tiene unas cuerdas vocales muy, muy características que les hace o que les permite reproducir muchos sonidos. En YouTube veréis muchos vídeos de perros Huskies que parece que hablen, y de hecho hablan. Esto es una curiosidad que quizás tendría que ser una ventaja, pero bueno, para mí no es ventaja ni inconveniente, es una característica. Para mí lo que es una pequeña putada es que se pase el día aullando. Es un perro tremendamente terco, terco. No atiende a razones, va a la suya, no te hace caso. Es muy difícil de educar. Yo conozco muchas personas que acaban aborreciéndose del perro y a pesar de que se han gastado un pastón con el perro, luego te dicen que por favor que les encuentres a alguien para dar al perro. Y tú les dices, sí, no lo quieres y quieres que le gaste la putada a otro. Y dices, hombre, hasta ahí no. Es un perro tremendamente vital y nervioso, con lo cual si tú vives en un apartamento pequeño o no eres una persona especialmente activa, el perro lo va a pasar fatal, pero fatal. Aparte elimina muchísimo pelo, es algo tremendo. Aparte es un perro tremendamente peligroso para otras mascotas que tengas en casa, especialmente si tienes gatos, hámsters, hurones y demás. ¿Por qué? Porque es un perro que conserva un gran instinto depredador e interpreta que ese gato para él es una presa. Va a ir a por él y te lo va a matar. Los casos que me he encontrado en esta vida de huskies que han matado al gato, no os puedo contar. Es tremendo, se ve mucho, es muy habitual. Y esto el propietario que compra un husky en principio no lo sabe. Y el husky cuando es cachorro es muy simpático y se lleva muy bien con el gato o con cualquier otro animalín o otro perro incluso pequeñito que tengas en casa. Pero cuando se hace grande, el instinto depredador es muy, 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 muy importante. Y va a atacar porque va a interpretar que es una presa y se lo va a querer zampar. Aparte de todo, es un perro con una gran tendencia a escaparse. De hecho, se le llama el judíne de los perros. Tú te dejas a un husky en cualquier sitio que te piensas que está bien encerrado o bien protegido, que es difícil que de ahí se escape y se escapan. Tienen ese instinto salvaje de volver a la naturaleza. Es muy difícil que queden tranquilos en un sitio en concreto. Y como te comentaba en la introducción del vídeo, es un perro que en absoluto vale como perro de guarda. No es un perro guardián. Cualquier ladrón, cualquier extraño que te entre en casa, automáticamente el perro se va a hacer íntimo amigo de él, pero muy amigo. Es un perro muy sociable, es un perro de manada que no tiene ese instinto protector que tienen otras razas de perros. ¿De acuerdo? Por eso lo de la anécdota que os comentaba al principio de la Guardia Civil. Porque ya os digo, es un perro en este sentido que se va a hacer amigo de todo el mundo. Y si lo quieres o necesitas como perro de protección, como perro de vigía, no te va a servir. Pues nada más. Muchísimas gracias. Y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.